Más de 50.000 personas se beneficiaron de los servicios de Cáritas y Ocesana de Valencia durante 2018. Así lo refleja la memoria institucional que ha presentado la entidad caritativa en Valencia. Un balance en el que destaca que ha aumentado el número de nuevos atendidos, que pasa del 23 al 30%, y el cambio en la tendencia de su perfil, ya que en 2018 acudieron a Cáritas más personas extranjeras que españolas. Los datos confirman que existe una recuperación económica, pero que no llega a todas las familias. La recuperación no llega a todas las familias, la precariedad se extiende como un modo de vida. Nos preocupa, nos preocupa y mucho que la pobreza pase de ser esa lagra a combatir a un hecho a aceptar, y por lo tanto nos acostumbremos a que lo precario sea lo normal. Nuestra sociedad por lo tanto se muestra frágil, muchas familias no pueden, lo que os estaba comentando, afrontar ni superar otra crisis, y tampoco seríamos capaces de articular medidas para que esto no pasara. La desigualdad se enquista en nuestra sociedad, con esos datos de porcentajes de las personas que perciben más ingresos han aumentado sus ingresos, frente a las personas que perciben menos ingresos. El empleo sigue sin ser garantía para salir de la exclusión, lo que era un espacio de conservación de derechos, un espacio de vulnerabilidad, y cada vez más, como pone en la diapositiva, atendemos a situaciones más complejas, más difíciles, lo que eso implica una mayor inyección no solamente de recursos económicos, sino también de recursos humanos. Frente a esta radiografía de la sociedad, la secretaria general de Cáritas, Diocesana, Fanny Raga, ha señalado algunas propuestas necesarias para mejorar la situación de los más vulnerables e incentivar la solidaridad. Generar empleo digno, que saque a las personas de esas zonas de pobreza y vulnerabilidad. Es importante trabajar en políticas que permitan que las personas puedan tener un empleo decente, un trabajo decente. También es importante que se siga consolidando la renta de ingresos mínimos vía la renta garantizada de inclusión que tenemos ya instaurada en nuestra comunidad. También es muy importante impulsar políticas de vivienda, porque la vivienda se constituye hoy por hoy en uno de los factores principales de exclusión. Entonces, es necesario impulsar ese tipo de políticas. Promover políticas de protección social que, por lo menos, hagan extensible la recuperación económica a todas las personas que vivimos en la comunidad, no solo a una parte de ellas. Y, por último, también fomentar la creación de espacios de convivencia y de buena vicendad que puedan tejer redes, que puedan sostener también a estas personas que, en un futuro, podrían verse privadas de la situación social que ahora mismo tienen. Por su parte, Monseñor Arturo Rosso, obispo auxiliar de Valencia, ha recordado que la sociedad sigue siendo muy injusta y desigual y ha adelantado dos futuras iniciativas diocesanas. Es verdad que hace tiempo nos sonaba este argumentario de decirnos que teníamos que detectar nuevas pobrezas. Hay dos campos muy especiales en los que tenemos deseos de responder. Me refiero a las familias de personas mayores con hijos dependientes. Hay una gran necesidad y no hay respuestas. Puedo decir que, tampoco sin echar las campanas al vuelo, que andamos detrás de eso, de la posibilidad de que Cáritas, la diócesis, pudiese activar en el futuro una residencia para mayores con hijos dependientes. Y otra pobreza que es emergente y de la que tal vez no somos todos los sensibles que deberíamos ser, son los niños, las criaturas. Por desigualdad, por tantas cosas que escuchamos, tenemos el dato que en la comunidad valenciana hay unos 4.000 niños en régimen de protección. Cáritas Diocesana contó en 2018 con 6.274 personas voluntarias. Invirtió cerca de 3,6 millones de euros en programas de atención social, en el apoyo a las 450 cáritas parroquiales y en campañas de emergencias, entre otros.